Hora, 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 hora 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 Yo He revisado el pasado De un alguien deportado He sido un cabrón Si se vino abajo Muchas han tratado Al mejor le he aprendido Mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Intro por la cama Y por los amigos Así como don Gavino He tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida Nadie revolucione Pero que tanto es tanto Con la peluca de vino Un cincenso abrazo Para mis amigos Cuando hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades No tengo necesidades De olvidar amistades Dale el corazón No las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rango Esa no es mi clase Ahora que estoy en parado Seguí en el pensamiento En los pies se fue Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo a su recuerdo He revisado el pasado Del mal que me he importado He sido un cabrón Que se diga vago Muchas han tratado Tomaré su encontro A su delgado Cerveza y un placer